Siempre visito a mi casa sin nada, la primera vez que manejo. ¡Ay, por fin! Hoy día aprendí a volar. Ahora sí, voy a utilizar estas hermosas alas que me quedan. Voy a dar un paseo. Ahora sí, vamos a volar porque quiero sacar todas las energías que tengo. ¡Dios! ¡Casi cruzo! ¡Hola, viejita! Disculpa, pero ¿caso no sabes las señales de tránsito? ¡No! ¡Yo apenas aprendí a volar hoy día! ¡Y voy a saber las señales de tránsito! ¿Qué es eso? A ver, yo te voy a explicar para qué sirven las señales de tránsito. Si sirven para mantener un orden en las calles, al circular, los vehículos irán... ¡Personas! ¡Personas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya logro comprender! ¡Ah! ¡Pero lo que yo no entiendo más o menos! ¿Qué son esas bolitas? ¡Esas bolitas! ¡Yo no entiendo! ¡Soy el semáforo! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ya entiendo! ¡Ah! ¡Pero si me explicas esos colores de las bolitas para yo poder comprender mejor! A ver, te voy a explicar. Cuando el semáforo mártir con lo rojo, tú tienes que... ¡Cuzar! ¡No! ¡Cuzar! ¡No! ¡O sí! ¿Estás segura? ¡Ay! 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 ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Es que estoy confundida! ¡Ya! ¿El amarillo para qué es? A ver... Cuando un vehículo esté... ¿No? Cuando el semáforo mártir con lo rojo, tiene que parar. Y cuando está en verde, tiene que avanzar. ¿Sí? ¡Ya! ¡Ya logro comprender! Entonces... Bueno, ya que entiendo, voy a poner a prueba un poco de lo... Comprendido y lo entendido. Ahora sí. ¡Ya! ¡Ay! ¡Sí! ¡Quéför! 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 Me equivocé? ¡No! ¡أن gala! ¡A ver! ¡Nuevamente! 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 ¡Porque no! ¡No entiendo todavía! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡¡Ah! Creo que he sufrido un accidente A ver, señor ¿Usted sabe lo que dice acá? ¿Usted sabe lo que dice aquí? Señor Señor Esto está muy mal ¿Voy a llamar? A la policía Perdón A la policía principal Por las ganas verles de mi abuela Paso como corre mi vehículo 200 kilómetros por hora Paso, y sin gasolina Esa agua, no me imaginas si le he hecho gasolina Abuela ¿Qué ha pasado jefe? ¿Qué ha pasado jefe? No, no sé de él ¿Qué dice ahí? Pare Ah, pare Sí, ya pare Porque si no te atropello Exacto Tienes que meter A las señales de tránsito Exacto Disculpa, viejita No, no, no sabía No te vi Iba muy rápido Y qué Y qué Y qué Y qué Y qué